La energía oscura es un tema complicado, pero haré lo posible por explicar este misterio sin extenderme mucho, para luego explorar qué podría ser la misteriosa energía oscura. Todas las galaxias que vemos se están alejando unas de otras a medida que el espacio se expande entre ellas. En escalas más pequeñas, la expansión es más pequeña, y en escalas más grandes, la expansión es más rápida. Es por eso que las galaxias distantes parecen alejarse más rápido de nosotros. A pequeña escala, la expansión es lo suficientemente reducida como para que la gravedad pueda vencerla. La galaxia de Andrómeda, por ejemplo, está a unos 2,5 millones de años luz de distancia. Eso significa que debería alejarse de nosotros a unos 50 kilómetros por segundo, pero debido a nuestra mutua gravedad, se mueve hacia nosotros. Su movimiento local a través del espacio es más que suficiente para superar la expansión del espacio entre nosotros. A principios de la década de 1990, una cosa era bastante segura sobre la expansión del universo. Podría tener suficiente densidad de energía para detener su expansión y colapso. Podría tener tan poca densidad de energía que nunca dejaría de expandirse, pero la gravedad seguramente ralentizará la expansión a medida que pasa el tiempo. Por supuesto, no se había observado la desaceleración, pero teóricamente el universo tenía que desacelerar. El universo está lleno de materia, y la fuerza atractiva de la gravedad une a toda la materia. Luego vino 1998, y las observaciones del telescopio espacial Hubble de supernovas muy distantes, que mostraron que hace mucho tiempo el universo en realidad se estaba expandiendo más lentamente de lo que lo está haciendo hoy. Entonces, la expansión del universo no se ha estado desacelerando debido a la gravedad, como todos lo pensaban. Se ha estado acelerando. Nadie esperaba esto, nadie sabía cómo explicarlo, pero algo lo estaba causando. La misteriosa fuerza que está provocando que la velocidad de expansión de nuestro universo se acelere con el tiempo en lugar de disminuir, se conoce como energía oscura. En este caso, oscuro significa desconocido en lugar de literalmente oscuro, como es el caso de la materia oscura. Cabe señalar que la materia oscura y la energía oscura son fenómenos completamente ajenos. Aún más extraño, la expansión se había estado desacelerando, como era de esperar, hasta 7 u 8 mil millones de años después del Big Bang. Pero entonces, por razones completamente desconocidas, una misteriosa fuerza antigravedad comenzó a dominar, superando el freno que la gravedad estaba poniendo sobre la expansión, que luego revirtió su desaceleración y comenzó a acelerar. Entonces, el espacio mismo se está expandiendo. A medida que la luz viaja de una galaxia a otra, lucha contra esa expansión, perdiendo energía. Cuando la luz pierde energía, su longitud de onda se hace más larga. Cuanto más distante está una galaxia, más rápido retrocede, y más energía pierde la luz a medida que viaja hacia nosotros. A cierta distancia de nosotros, el espacio se expandiría tan rápidamente que una galaxia en esa parte del universo se alejaría de nosotros a la velocidad de la luz. Cualquier cosa más lejana sería barrida de nosotros más rápido que la luz. La velocidad de la luz es el límite máximo de la velocidad del universo, si viaja por el espacio. Pero el espacio mismo está extento a esa regla. Se puede expandir a una velocidad mucho más rápida. La materia que contiene, galaxias, estrellas y demás, es arrastrada con él. La distancia que tendría que estar una galaxia en nosotros para alejarse a la velocidad de la luz es aproximadamente 13.800 millones de años luz. Todavía podemos ver galaxias que están muy lejos. Incluso podemos ver galaxias más lejos que eso. Es porque esa distancia es lo lejos que está esa galaxia de nosotros ahora, en este momento. La podemos ver porque cuando emitió esa luz, el universo era mucho más joven, más pequeño, y la galaxia estaba más cercana a nosotros. La distancia era mucho más corta en ese momento, pero la luz tardó miles de millones de años en llegar a nosotros. En aquel entonces, el espacio entre nosotros y la galaxia no se expandía tan rápidamente, por lo que la luz podía seguir el ritmo. Ahora, después de todo ese tiempo, el espacio entre nosotros y la galaxia significa que nos estamos alejando el uno del otro a la velocidad de la luz. Pero en ese entonces estábamos lo suficientemente cerca. Por esa misma razón, podemos ver galaxias que se alejan de nosotros más rápido que la luz, porque cuando emitieron esa luz había menos espacio que nos separara. Las galaxias más distantes que vemos están ahora unos 45.000 millones de años luz de nosotros. A esto se le llama el radio del universo observable. Es esencialmente el horizonte cósmico. Eso sí, el universo real puede ser mucho más grande que eso. Pero, ¿qué podría ser la energía oscura? Los científicos saben cómo la energía oscura afecta la expansión del universo. Debido a eso, saben cuánta energía oscura hay en comparación con el resto de la materia. Resulta que aproximadamente el 68% del universo es energía oscura. La materia oscura constituye aproximadamente el 27%. El resto, todo lo que hay en la Tierra, todo lo que se ha observado, toda la materia normal, representa menos del 5% del universo. Einstein fue la primera persona en darse cuenta que el espacio vacío no es la nada. El espacio tiene propiedades asombrosas, muchas de las cuales apenas comienzan a entenderse. La primera propiedad del espacio que descubrió Einstein es que más espacio puede empezar a existir. La teoría de la gravedad de Einstein, que contiene una constante cosmológica, hace una segunda predicción. El espacio vacío puede tener su propia energía. Esta energía no se diluiría a medida que el espacio se expande, porque es una propiedad del espacio mismo. A medida que llegara a existir más espacio, más de esta energía del espacio llegaría a existir también. Como resultado, esta forma de energía haría que el universo se expandiera cada vez más rápido a medida que pasa el tiempo. Desafortunadamente, nadie entiende por qué la constante cosmológica debería estar allí. Y, mucho menos, por qué tendría exactamente el valor correcto para causar la aceleración observada del universo. ¿Podría ser un nuevo tipo de energía? Recientemente, los físicos han especulado sobre una nueva forma de energía, llamada quinta esencia, que podría ser la energía oscura. La energía oscura podría ser un nuevo tipo de fluido o campo de energía dinámica, algo que llena todo el espacio. Pero algo cuyo efecto sobre la expansión del universo es lo opuesto al de la materia y la energía normal. Pero si la quinta esencia es la respuesta, todavía no sabemos cómo es, con qué interactúa o por qué existe. Entonces, el misterio continúa. ¿Será una nueva visión de la gravedad? Es posible que el universo en aceleración no sea un signo de energía oscura en absoluto, sino que señala un nuevo aspecto de la ley de la gravedad que Einstein pasó por alto. Los científicos dudan en modificar las leyes conocidas de la física, especialmente algo como la teoría de la gravedad de Einstein, que ha sido muy bien probada durante el siglo pasado. Pero con algo tan desconcertante como la energía oscura, es importante no dejar de persistir. Varios científicos destacados ahora están investigando la posibilidad de que sea necesario modificar las leyes de la física más apreciadas. ¿Podría ser un efecto de dimensiones extra del espacio? Muchos físicos piensan que es probable que el universo tenga dimensiones extra de espacio más allá de las tres dimensiones que vemos y en las que nos movemos. Es posible que una de estas dimensiones adicionales del espacio puede imitar el efecto de una energía oscura, al hacer que la expansión de nuestro espacio tridimensional se acelere. La teoría que predice estas dimensiones adicionales, llamada teoría de cuerdas, no ha sido probada experimentalmente. Sin embargo, los físicos están desarrollando posibles formas de detectar influencia de estas dimensiones adicionales en nuestro universo observable. La energía oscura ha capturado la imaginación de los científicos, porque debe ser muy diferente a todo lo que conocemos. Para entenderla, tendríamos que tener una mejor comprensión de cómo se relacionan el espacio, el tiempo y la materia. Este tipo de desafío es lo que impulsa las revoluciones en la ciencia. Lo que se necesita para decidir entre las posibilidades de la energía oscura, una propiedad del espacio, un nuevo fluido dinámico o una nueva teoría de la gravedad, es más información, más datos, mejores datos. Cualquiera de las posibilidades anteriores podría descartarse si supiéramos con mayor precisión cómo la energía oscura está afectando la expansión del universo a lo largo del tiempo. La NASA, con otras agencias federales, están planeando una misión de energía oscura que observará miles de estrellas en explosión desde el espacio, usándolas como señales para ayudar a precisar el efecto exacto de la energía oscura en la expansión del espacio. También están haciendo planes para realizar estudios similares utilizando telescopios terrestres. Parece curioso que la energía oscura se descubra justo en el momento de la historia en el que se pensaba que entendíamos gran parte del universo. Los antiguos griegos se preguntaban de qué está hecho el mundo. Tomó unos 2.000 años en responder esa pregunta, y primero se tuvo que inventar la ciencia. Finalmente, se han estudiado y entendido todos los elementos químicos y muchas de las partículas fundamentales de las que están hechos. Sin embargo, ahora nos encontramos con que la mayor parte del universo está hecho de algo completamente desconocido. Es como si fuéramos los antiguos griegos, haciéndonos preguntas de la naturaleza que aún no sabemos cómo responder. Pero confío que en un futuro entenderemos más y más de los misterios del cosmos. Este episodio me llevó más tiempo debido a lo complicado del tema. Estoy planeando hacer un nuevo canal de SciMedia, que aún no sé cómo llamarlo, donde hablaré sobre temas interesantes de la ciencia en general. Así habrá más contenido para ustedes. Déjenme saber en los comentarios qué piensan y si tienen sugerencias para el nombre del nuevo canal. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!